Amigos de Level Up, hoy es domingo lo que significa que tenemos Top 5 y Shredder's Revenge nos hizo recordar la hermosa época de ir a las maquinitas a pasar horas de diversión con nuestros amigos. Los juegos de ley en aquel entonces eran los de peleas como Mortal Kombat o Street Fighter, pero había otro género que siempre nos hacía perder todas nuestras monedas, los Beat'em Up. Después de probar el juego de las tortugas Dilla quedamos con ganas de más y es por eso que hoy te traemos los mejores Beat'em Up que puedes jugar en la actualidad. Pero antes, ya te lo sabes, únete a nuestro servidor oficial de Discord que es la comunidad más feliz del universo. También es el hogar de las famosas Level Ofertas. Y ahora sí, yo soy Thrash y vámonos con este Top 5. Antes de la fiebre verde, el juego a finales de los 80 que nos quitó el sueño fue Double Dragon, protagonizado por Billy y Jimmy Lee, que fue todo un éxito durante esta década. Lamentablemente con el paso de los años tuvo problemas para mantenerse a flote, pero en 2012 tuvo un golpe de suerte con el lanzamiento de Double Dragon Neon, título que nos hizo pensar que volveríamos a ver esta franquicia en la cima, ya que supo tomar lo que sirvió del pasado y agregó toques modernos a la fórmula. Por ejemplo, los gemelos regresaron con su estilo ochentero clásico lleno de humor bien manejado que dan cuenta de que este juego es una autoparodia. Esto hace que la aventura sea amena sin que se desplace el combate. Además, el repertorio de movimientos es amplio con especiales, combos letales y armas callejeras como bars y látigos ya clásicos. También hay que estar atentos de la defensa, ya que esquivar golpes en el momento preciso puede otorgar bonos importantes. Double Dragon Neon es un concepto muy noble que intentó revivir la serie, aunque sus entregas posteriores no fueron tan bien recibidas. Por el momento lo ponemos en la quinta posición, como el juego perfecto para quienes buscan revivir su infancia. En cuarta posición tenemos a Scott Pilgrim vs. The World, un juego que no podía faltar en esta lista. En 2010, cuando se anunció que la historieta tendría una película y un videojuego, nos emocionamos muchísimo, pero después nos preocupamos cuando nos enteramos que el juego fue completado en cinco meses. Viendo esto en retrospectiva, si Anthem de Bioware tomó seis años de desarrollo y fue una pifia, ¿qué esperaríamos de un juego que tiene cinco meses? Afortunadamente Ubisoft Chengdu se rifó y cumplió con honores, pues sin ser perfecto el juego de Scott Pilgrim es una pequeña maravilla. En lugar de basarse en la película, se decidió imitar el look de los cómics. ¿Te imaginas una versión pixelada de Michael Cera? ¡Muácala! El resultado fue un juego con una gran atención a los detalles en todo departamento, desde los personajes, escenarios y hasta los enemigos. Todo tiene mucha personalidad, lo que se complementa muy bien con el monumental soundtrack por parte de Ana Managuchi. El combate es una chula, cada personaje aporta algo diferente al equipo y es muy divertido usarlos. Además tiene bastante rejugabilidad si quieres obtener las habilidades de todos los personajes. Quizá el único defecto es que los jefes tienen una baja dificultad, pero fuera de eso es un juego obligado para cualquier fan de los Viremos. En conclusión se le hizo justicia al material original con un juego que visual y mecánicamente es magnífico y sirve como una apertura para que las personas se interesen por las historias de Scott Pilgrim y otros Viremos. Uno de los reyes del género hace unas décadas fue la entrega de arcade de las Tortugas Ninja subtitulada Turtles in Time, que muchos seguramente jugamos en Super NES. Este juego es uno de los más grandes, pero con el paso del tiempo la fiebre por las tortugas se desvaneció. Y aunque nunca se desvanecieron por completo, nos quedamos con ganas de ver un gran juego de ellos. Afortunadamente Tribute Games y Dotemu unieron sus fuerzas para traernos uno de los juegos más anticipados del año, Shredder's Revenge. Aunque apenas llevamos unos días jugándolo, podemos afirmar que es uno de los mejores títulos de las Tortugas Ninja y un gran Viremov contemporáneo. Tiene todo lo que hizo grande la serie de juegos, mientras aprovecha las ventajas de la modernidad para ser perfecto. Visualmente es un carnaval de colores. Tiene un pixel art increíble, muy fiel a los diseños noventeros, con movimientos, fluidos y detallados. Los personajes tienen variaciones de velocidad y poder, y es esta diversidad la que ayuda a que tenga variedad. Shredder's Revenge vale cada centavo de tu dinero y segundo de tu tiempo. La historia tiene 16 niveles dentro de 5 y 10 minutos más o menos, por lo que la completarás en una zona. Pero puedes volver a jugarla con cada personaje, encontrar cada coleccionable y completar todos los retos. Además tiene el modo arcade más fiel al de las entregas de antaño. Es un juego muy entretenido, pero es el multijugador lo que transforma esta experiencia en algo memorable, ya que evoca un sentimiento de nostalgia puro, mientras entrega algo completamente fresco y fiel a los Viremov. Sin duda, Shredder's Revenge es uno de los mejores juegos de 2021. Las Tortugas Ninja y Double Dragon son grandes exponentes de los Viremov a finales de los ochentas. Pero si retrocedemos un poco, encontramos a Kunio Kun, uno de los pioneros del género. Esta franquicia inundó los arcades japoneses y al NES con muchos títulos como Renegade, River City Ransom y Super Dodgeball. Pero esa época ya pasó hace mucho tiempo. Sin embargo, se mantiene con vida a través de un increíble espino, el bellísimo River City Girls. WayForward, creadores de Shantai y Mighty Switch Force hicieron un tremendo trabajo al adaptar esta franquicia a las nuevas tendencias de la generación. La historia de River City Girls es protagonizada por Misako y Kyoko, quienes deberán enfrentar numerosas hordas de enemigos para rescatar a sus novios secuestrados, Kunio y Ricky, quienes son los protagonistas de la saga de Kunio Kun. Desde la cinemática inicial nos damos cuenta de que este juego gomita un estilo y personalidad único que nunca habíamos visto en la franquicia. Ambas protagonistas son memorables y tienen gran carácter, lo que las hace el equipo perfecto. Si el Pixelab de Shredder's Revenge es fantástico, el de River City Girls no tiene nombre. El trabajo de voz igualmente es sensacional e ideal para ambas chicas. Este juego es el que probablemente te pueda dar más contenido de los de la lista, ya que la cantidad de coleccionables es inmensa. A diferencia de otros títulos en River City Girls, puedes comprar movimientos, habilidades y también están disponibles ítems y vestimentas que son muy útiles contra jefes. Además, los niveles ofrecen tantas cosas que pueden ser recorridos varias veces sin que sean molestos. WayForward fue el equipo ideal para este título, tanto así que lanzaron en febrero la localización en inglés de Shineke Tsukoha Kunio Tachi Novaka, conocida como River City Girls Series. Y ya prepara la secuela de su éxito de 2019. Estamos seguros de que irán más allá de sus límites y nos entregarán un beat em up soberano. Y antes de llegar a nuestro primer lugar, tenemos una mención honorífica, el Capcom beat em up popular. Un compilado que vale mucho la pena para adentrarte en este género, con muchos juegos clásicos que merecen tu atención si te sientes nostálgico, como nosotros después de jugar a Shredder's Revenge. Ahora sí, tenemos el mejor beat em up de la actualidad, Streets of Rage 4. Streets of Rage debutó para 1991 para el Sega Genesis. Y a pesar de que el mercado estaba lleno de juegos similares, Streets logró sobresalir y posicionarse como una de las más grandes de la consola de 16 bits y de los 90 completamente. Esta serie sufrió el mismo destino que otras, por lo que terminó en el congelador por muchos años. Pero para nuestra sorpresa, Dot, Emu y Lizard Cube se subieron al tren de la nostalgia y le propusieron a Sega revivir la saga. Streets of Rage 4 salió en 2020 y recibió el éxito comercial y crítico que merecía. Ya que lo volvemos a repetir, es el mejor beat em up de la actualidad. Es casi perfecto. ¿Pero por qué lo decimos? Porque balancea cada aspecto del género. Su identidad es muy distinguible sin abusar del diálogo o del legado de la franquicia. El arte es muy atractivo y bien hecho. Los personajes tienen movimientos y poderes únicos, por lo que cada uno se destaca. Además de que el roster es una mezcla perfecta entre protagonistas clásicos y nuevos. La dificultad está muy bien pensada para que sea una aventura que puedas pasar en solitario. Pero si quieres aumentar el reto, puedes jugar con otras personas de manera local o en línea. La historia principal, como casi todas las de un beat em up, es corta, pero la de todos los juegos de la lista, creemos que la de Streets of Rage 4 es la que más vale la pena completar una y otra vez, gracias a su combate moderno y revolucionario. Pasaron 26 años para que pudiéramos jugar una nueva entrega dentro de la franquicia. Pero Streets of Rage 4 no es un simple resurgimiento o una manera de vender nostalgia por unos dólares. Es un proyecto hecho con mucha pasión y amor y demuestra que un género tan longevo como los beat em up puede innovar y mostrar cartas emocionales. Hasta aquí nuestro Top 5. Para ti, ¿cuál de estos juegos es tu favorito? ¿Cuál agregarías a la lista? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Yo soy Trash y nos vemos el próximo domingo.